Muy buenas chavales, hoy tenemos que hablar de la inesperada noticia de Rocío Carrasco y es que llevamos días sin saber de ella, sin ir a un programa de radio, sin dar una exclusiva, sin aparecer en ningún sitio raro. ¿Está en casa? ¿Dónde está esta mujer? ¿Qué ocurre con Rocío Carrasco?